Música Es 15 de junio del presente año, día de Santa Quincena Algunos se alegran, otros se entristecen ¿Si? Lunes de Santa Quincena Bueno, ya estamos en vivo a través de la señal de Inter Canal 7, Intercable Canal 7 También estamos en vivo por nuestro canal en Instagram Ya saludamos a Yurubi Guillén, a Víctor Agua Herrera Quienes se han venido uniendo a la señal de Instagram Arroba canal punto B punto Vigia, canal Facebook canal B Y Youtube canal B, vuelvo y les repito En la señal de el canal de Inter Canal 7, esta semana Dios mediante Estaremos ya por la señal de TV Chama Acá en el municipio de Alberto Adrián y Mérida, Venezuela Yadira Beatriz Infante, saludos también a Yomaira Pérez, saludos a través de nuestra señal de Instagram Saludarlos a todos quienes a esta hora pues ya están en sintonía Debo hablarles de la empresa socialista de alimentos Sociedad Anónima Jason Guzmán de la mano del presidente de la república Nicolás Maduro consolida La distribución de las bolsas de alimentos CLAP En los 23 municipios del estado de Mérida Apostando a la seguridad y soberanía alimentaria También saludar a Charlie Santos En sintonía A toda la gente del Vigia en el mundo En Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica Europa, Europa Occidental, Europa Oriental Todas partes del mundo Los diferentes continentes Los cinco continentes que hay Bien señores Vamos rápidamente con los titulares de la prensa nacional Vamos a arrancar con el diario Últimas Noticias Nos trae importante información Que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud Evaluará si Viruela del Mono Representa una emergencia sanitaria Vamos a leer parte de esta información Acá en su primer café Cuando usted lo crea conveniente, querido director Ahí lo tenemos Sí señor El próximo 23 de junio El Comité de Urgencias Determinará si representa una emergencia De salud pública internacional La Organización Mundial de la Salud Anunció este martes Que convocará una reunión De su Comité de Urgencia Para el próximo 23 de junio Con el fin de evaluar Si la Viruela del Mono Representa una emergencia De salud pública De interés internacional La información la dio a conocer El director de la OMC Tedros Hanam Durante una conferencia de prensa En la que afirmó Que la proliferación actual de casos Es inusual y preocupante De acuerdo con el portal digital Noticias ONU Breyesus manifestó Que es el momento De intensificar la respuesta Porque hay más países afectados Y es necesaria La coordinación internacional Detalló que los casos De Viruela del Mono Se han presentado en 39 países Con 1600 contagios confirmados 1500 sospechosos Y 72 muertes El representante de la OMC Dijo que De esos 39 países 7 es donde suelen presentarse Estos brotes Y 32 nuevos Aclaró Que las 72 víctimas fatales De estas afectaciones Se han registrado en los países Previamente afectados Hasta ahora no se han notificado Muertes en los países Donde ha aparecido recientemente Aunque la nota de la ONU Refiere que están verificando Un deceso En Brasil Ok Vamos ahora Rápidamente Con el diario El Universal Nos trae En su portal web 9.6 minutos de la mañana En su primer café Nos trae Vamos con la otra Con la otra Con la de la Unión Europea Muy bien La Unión Europea Importará gas natural Desde Israel En sustitución Del combustible ruso La Unión Europea Firmó este miércoles Un acuerdo para importar Gas natural General de Israel A través de Egipto Con lo cual Podrían establecer Una alternativa confiable A las exportaciones rusas Sancionada Desde el inicio Del conflicto Con Ucrania El suministro de energía Que tradicionalmente Estaba principalmente En el norte Ahora se está desplazando Hacia el sur Y el este Globales Aseguró la Presidenta De la Comisión Europea Ursula von der Leyen En la firma Del memorando De entendimiento En el Cairo Durante una reunión Del foro del gas Hora de la mañana El vehículo en la vega Del vigía Este martes En horas de la noche Falleció un hombre Presuntamente arrollado Por un vehículo En el sector La vega Del municipio Alberto Adriani Mientras conducía Su motocicleta El hoyo Obsciso Respondía Al nombre Oscar Hernández Socio Número 12 De la línea Mototaxis Iberia Conocido Como el Moncho Quien al parecer Conducía Su motocicleta De color negra Cuando de forma Surpresiva Fue impactado Por un vehículo Marca Chevro De modelo Spark Color gris Al lugar Del suceso Se apersonaron Funcionario De protección Civil Policía Nacional Bolivariana Y Polimeria Del peaje El vigía Levantaron El cadáver Que fue llevado Hasta la morgue Del hospital Dos del vigía Para la respectiva Necroche Y aquí voy a hacer Pausa Y voy a abrir Y voy a abrir Paréntesis Es muy lamentable Que sigan Ocurriendo Este tipo De hechos En el municipio Alberto Adriani Hace 15 días Un vehículo Tipo taxi Marca Renault Modelo Símbolo Se estrelló En la Don Pepe Rojas Y acabó Con un Kiosco Y por poco Asesina O mata A un Peatón Debido al Exceso De velocidad Se especula Que el mototaxista Arrollado Y muerto El día de ayer Venía de hacer Una carrera Al anís Del municipio Sucre Del estado Mérida Y se presume Que el conductor Del vehículo Marca Chevro De modelo Spark Color Gris Conducía A exceso De velocidad Al parecer Bajo La injerencia Del alcohol Y terminó Arrollando Al mototaxista Que murió En el lugar Del hecho Pero resulta Que nosotros En el vigía Observamos Las grúas De la policía Nacional Bolivariana En lugares Como En lugares Como La avenida 15 Con sentido A la avenida José Antonio Páez Conocida Como avenida Aeropuerto Frente A un reconocido Supermercado Allí se estaciona La grúa ¿Y qué hace Esa grúa Ahí? Amigo De la policía Nacional Bolivariana Cuando esa Grúa Debería estar En el semáforo Porque es que No crean Que todos Los motorizados Son nobles Respetan Los semáforos Aquí hay Una inconsciencia En el manejo Por parte De los conductores Vehículos De dos ruedas Impresionante ¿Sí? Ayer Tuvo Presunta culpa El del vehículo Spark Pero aquí Vemos Los mototaxistas No respetan Los semáforos Los mototaxistas No respetan Rallado Pedatonal Donde hay No respetan Los pares Donde hay Y a esto Se le suma El pésimo Estado De la vialidad Sabemos que La gobernación De medio Está haciendo Un esfuerzo Para recuperar La avenida Rotaria Que arranca Desde el peaje El Vigía Hasta Buenos Aires Lo que no hizo La gestión pasada La pésima Gestión pasada La imborrable Pésima gestión De Ramón Guevara No se preocupó Por nada De esto De eso Hay que decirlo También La reciente Gestión Si Está Tratando De recuperar Parte De la Troncal 01 Parte De la Local 008 Avenida Rotaria Pero la mayoría De estos accidentes Ocurren por eso Por la inconsciencia En el manejo Y también Por el pésimo estado En que se encuentra La vialidad Sabemos El esfuerzo Que ha venido Haciendo El alcalde Del municipio Alberto Oriana Y Lisandro Segura También Demostrando Que si se pueden Hacer bien Las cosas Y dejando Atrás La pésima Gestión saliente Pues fue Pésima También El Vigía Y Mérida No tuvieron suerte Durante cuatro años Yo creo Que tuvieron Las dos peores Gestiones Una regional y otra Municipal En años La gestión saliente Municipal Le ganó A la pésima gestión De Juan Peña Y la de Juan Fue mala Y esto No lo dice Jorge Garbillunio Es que En el Vigía No se afaltaba Desde hace nueve Diez años De esta manera Como lo hizo Lisandro En recuperar La avenida Bolívar La avenida 15 La calle 3 Y aparecen Algunos inmorales Que eso es lo que A uno de pronto Lo saca de quicio Aparecen Algunos inmorales A criticar El por qué Afaltó la avenida Bolívar El por qué Afaltó la avenida 15 El por qué Afaltó la calle 3 Y por qué No afaltó La inmaculada Por ejemplo Que inmorales son Si la gestión Que ustedes apoyaron No se preocupó Por pavimentar El Vigía O por lo menos Sus puntos críticos O por lo menos Las avenidas Más transitadas Y no crean Que la don Pepe Roja Le corresponde A la alcaldía Alberto Oriani La don Pepe Roja Es una carretera nacional Le corresponde Al gobierno nacional Y regional Y está Terrible Intransitable Solo Que En el uno por diez Del buen gobierno La U.E.C. Simón Rodríguez De la parroquia Héctor Amable Mora Metió su papelito Le echó pichón El gobierno nacional Le aprobó Cuatrocientos y pico Toneladas Para Ese sector La Mucujete Entonces eso Esa es la verdad La inconsciencia En el manejo La irresponsabilidad Gubernamental Saliente Y la falta De ganas De hacer bien Las cosas La mera verdad Vamos con el siguiente Titular Con este cierro La siguiente La siguiente Noticia Que tiene que ver Con el municipio Obispo Ramos de Lora Cuando usted lo crea Conveniente Querido director Nos vamos con la siguiente Información de Obispo Ramos de Lora Garantizan Alimentación A familias Afectadas por lluvia Y desbordamiento De ríos En Obispo Ramos de Lora El alcalde De este municipio Enrique Guillén Para realizar Distintas inspecciones En las áreas De emergencia Suscitada por las lluvias Y desbordamiento De ríos Hizo entrega En el centro De alimentación Los productos Necesarios Para brindarle A todas las personas Afectadas Las tres comidas Diarias Señaló Guillén Que a pesar De la difícil Situación económica El gobierno Municipal Afrontó De manera directa E inmediata El tema De la alimentación Y así Brindar La mano amiga A las familias Necesitadas El día de hoy Más de 50 funcionarios De la alcaldía De Obispo Ramos de Lora Trabajan En la limpieza Con una Maquinaria Tipo retroexcavador Un pileover Cuadrilla De servicios públicos Un camión cisterna Con capacidad Para 10.000 litros De agua Que se surte Tres veces al día Para de esta forma Brindar el respaldo Necesario A las víctimas De la tragedia natural Que a Dios Gracias No dejó personas Fallecidas Que lamentar Dijo Guillén A Cotoque A pesar de la difícil Situación Ofrecen productos Alimenticios A 200 personas Aproximadamente Es decir Desayuno Almuerzo Y cena Sobre todo A quienes en minutos Vieron desaparecer Sus años de esfuerzo Y sacrificio Laboral ¿Ok? Y sacrificio Laboral Bueno Ya se han unido 40 personas Aproximadamente Al primer café A través de Nuestra cuenta En Instagram Bueno Entonces Para irnos a la pausa Lo que les venía diciendo Que tiene que ver Precisamente Con La parte laboral Y lo que tiene que ver Con El tema Lo que tiene que ver Con el tema Del trabajo Bueno No nos queda más Sino decirles que Hay que esforzarse Hay que Tratar de recuperar ¿No? Todo lo que tenga que ver Con esto En materia vial Y tener conciencia En el manejo Que es nuestra otra cosa ¿Ok? Nos vamos a la pausa Ya regresamos con más En primer café En tan solo minutos No se aparten Ya regresamos con más En tan solo instantes Ya regresamos Dale pues